Hola, ¿qué tal? Esto es 60 Monitos, periodismo de camisón en televisión. Con motivo de que ya se acerca el Día del Perro, el equipo de 60 Monitos se dio a la tarea de reportar sobre tan singular y magnífico mamífero, del que se ha dicho que es el mejor amigo del hombre. Pues yo digo que el perro es el mejor amigo del hombre, porque ese ni habla mal de uno, ni pide prestado con otros amigos. Bueno, yo no soy de los que piensan que el perro es el mejor amigo del hombre, es al revés, el hombre es el mejor amigo del perro. Las opiniones se dividen y los perros se multiplican, se multiplican alarmantemente. Cuidado. Según los expertos, de seguir así la explosión demográfica, los perros serán mayoría en el Senado de Norteamérica al finalizar el siglo. No hay que olvidar que el perro es un animal inteligente. Ah, pues mi perro es tan inteligente que le damos 50 pesos. Va, compra el periódico y nos trae el cambio. Bueno, mi perro es más inteligente. Ese nos va por el periódico y además nos roba el cambio. Pues mire usted, mi perro es tan inteligente que tiene un hueso en la Secretaría de Aviación. Mi perro es tan inteligente que cuando sale a la calle toca la puerta para que le abramos. Pues mi perro es más inteligente. Nunca se queda fuera de casa. Desde que entró a la prepa le dimos llave. Bueno, antes de darle la llave de su casa a un perro, piénselo. No tiene la culpa el perro, sino el que lo hace compadre. El equipo de 60 monitos se despide de ustedes, no sin antes enviar un caluroso saludo a Nerón, Firulais, Solomino, Mannix, Blackie, Duque y Fido. Muy buenas noches. Esto fue 60 monitos. Periodismo de camisón en televisión.